¿Alguna vez has querido copiar el look de alguna de tus celebs favorita? Pues tienes que saber que Kylie Jenner es una de las celebridades más importantes del mundo de la moda. Por lo que hoy en Trencila te mostramos algunas de las icónicas prendas que definen su estilo. Soy Kylie Jenner y soy el fundador de Kylie Cosmetics. Pantalones de tiro alto La más pequeña del clan de las Kardashian Jenner lleva siempre los pantalones más cómodos. Sí, de esos que podemos usar perfectamente en la cotidianidad, la socialité nos ha demostrado que el tiro alto afina nuestra cintura, nos ayudó a lograr un cuerpo de reloj de arena y nos hace sentir sexys y cómodas. Es una gran opción para lograr un cuerpo más delgado y atractivo. Y ella sin duda los combina acertadamente con sus tops. ¿Ya tienes los tuyos? Blazers. El estilo de Kylie está lleno de un sinfín de looks dignos de replicar, con combinaciones básicas y perfectas. Ella se inclina por los Blazers Oversize como una sola prenda acompañado siempre de los accesorios perfectos, haciendo de sus outfits unos sin precedentes. ¿Estás de acuerdo, no? La menor de las Kardashians nos ha dado incontables tips de moda. Y con este estilo, nos reafirma que el trend de los Blazers Oversize está más presente que nunca. ¿Tú lo intentarías? Crop tops. Si de algo nos diera lecciones Kylie, además del makeup, seguramente sería de cómo llevar y elegir crop tops para cada ocasión. Ella los combina con pantalones de cintura alta por encima de su ombligo y esto crea un efecto que realza tu figura. Sus favoritos son los diseños monocromáticos y le fascina jugar con texturas. No podemos negar que le quedan increíbles. Jumpsuites. La empresaria ha demostrado un amor especial por los jumpsuites. Y vaya que le saca partido a esta prenda cómoda y fácil de llevar combinándola con distintos estilos, desde un total denim en un armani o simplemente rompiendo todos los estereotipos de cómo llevar un jumpsuit rosa. Siempre con actitud audaz, se atreve a realizar juegos de volúmenes desafiantes como ella misma. ¿A ti también te encantan? Lentejuelas. Cuando se trata de impactar en alfombras rojas y acaparar todas las miradas, la Jenner menor sabe muy bien que las lentejuelas siempre son una mejor opción, ya sea adornando todo su vestido o distribuidas estratégicamente como acentos o accesorios inesperados. Brillando como siempre, Kylie. Pero sabemos perfectamente que si se trata de sobresalir en un día normal o en una alfombra roja, Kylie nació para hacerlo. Si te gusta este video, no olvides compartirlo con tus amigos y seguirnos en todas las redes sociales de Trenzilla, en donde siempre tendremos para ti la mejor información de tus celebridades favoritas.